La pandemia es una ceremonia de recogimiento y reflexión en homenaje a las personas fallecidas por el COVID-19. Con esta pandemia estamos presenciando un verdadero catapleismo que azota a la humanidad. Los millones de personas fallecidas hasta ahora han conmocionado al mundo entero. Así como nos interpelan en lo más profundo las casi 100.000 personas fallecidas en nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.